Y con esta melodía, con esta melodía en el 2004 usted los conoció Esta noche la recordamos y la cantamos todos Moreno Morenita Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos que me ingratan, que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos que me ingratan, que en mi alma llevaré